Me regocijo andando en las curvas de este camino Aprendo con el peso de los pasos que camino Las vueltas del reloj te hacen fuerte corte un torino De paso cañas, un faz, un tang y un michel torino Los cuentos que te venden yo nunca me los comí No, prefiero vivirlos, el resto importa un comí No, traen las caras como fichas de domí No, ideas más claras como fichan las domí No, a la inspiración la locura Lámpara, usa de ambientación la luz de la Lámpara, llega y al toque rock anote el tiempo Separa, regala mil ideas, vos el que las Separa, dibuja entre las nubes que produce Zephini Pa' la bruja de él no pude en François Zephini, lo malo para vos, lo bueno para mí Comparto lo que sé, tranquilo hay para mil La racha es una puta que tiene mil Encantos, vola hacia el que la espera, se pasea Encantos, hace lo que se le canta Tontos, hay tantos, no podés mentirle Porque siempre hay tantos No hay iluminados, no hay elegidos Morfeo dijo elegí una y yo elegidos Rezaca, tral con el bocho partido Me pongo la diez, es mi propio partido Como Napoleón, quiero el mundo entero Quiero quemar ese tucón, ir a Jamaica entero Si no hay un buen plan, puedes salir de terror Tienes que elegir de ese teo de terror Juntar las dos palas, in English chupala Vibras negativas, manda las palas Reconcha de su madre, ida y vuelta ni impala Es beneficio mutuo, el clero va con el pala Luz es de bengala, y que no bengala Luz mala joder, y si mata bengala Aunque no tengala, pincha de regala Sé cuanto es lo que valgo y la suerte se regala Sacando las penas, lo que no me banco Guerra al sistema, la guerra es al banco Te dejan en blanco, mientras ellos banco Contando los esclavos sentados en un banco Está lloviendo y yo con este patragua Se está mojando, no me traje patragua Limpiándome la oreja pa' que quede sincera Así mi oído es como mi letra sincera ¿Quieres un freezer? Búscalo en el freezer Yo a vos te gané, como Goku a Freezer Yo a vos te pasé, no te creas, Vin Diesel Cárgame Fernet, y siempre bien Diesel A los once años, inocente, con Pikachu Ahora tremendo caño, picado en este Pikachu Un solo cañón, picado en ese Pikachu Mejor pica dos, in English Pikachu Contemplo mi ser, así es como me grito A cada amanecer, un video me grito Mis rimas son soldados, tengo un ejército Si atacas con cuidado, que las ejercito El rap no está limpio, es porque nadie los barrios Cualquiera es un guapo cuando rapean su barrio El rap es mi vida, no es algo secundario Cuando las vacas rimen, terminamos el secundario Si es con Terestrike, tranqui con un flash ando Y otros en el freestyle, se la pasan flashando Sabías en verdad, que mi nombre es Rolando No, no, no es casualidad, siempre ando rolando Buscando a Ul, a mi media naranja Contra una media azul, y otra media naranja Con los años en la espalda, se te jode Que la fajan, y si sos atrevido La jeta también te fajan Y si sos atrevido, la jeta también te fajan Y si sos atrevido, la jeta también te fajan Y si sos atrevido, la jeta también te fajan Me dijo un ciego una vuelta Imagínate si lloviera Sumale todavía Que esté soleado y lloviera Sabría lo que es la vida Feliz me retiro Y ahí no tendría drama Si me dan un retiro Me decía y repetía que sabía Que ese día Que mala que le pase la dejaba Y que ese día Como un serbio sin nervios Entre asedios Sin miedo que sea el momento ese de Que sabía que se vuelve La sabia del cerezo Cobarde siempre pierde Y no quiero ese beso La música es mi vida Y ni se detonada Solo expreso lo que dicen Mi neurona detonada Te pido un abrazo más Te extraño, dámelo mamá La que te decía que no Que extraño, dámelo mamá La plata no me sobra Pero va, las cosas más Por lo menos por ahora Así está, las cosas más Vinny, Vinny, Vinci Es la idea La bocha hecha a un longboard Es la idea En búscate el billete Con flores, contrastes Para poder ver bien Del otro lado te encontraste Siempre con mis compas Compas, compas Sin joder a nadie Compas, compas La mentira se paga en máscaras Máscaras Yo lo dejo a todos de la máscara Como tal con tres acordes Si no salís del rap Dudo que te acordes Bruto pero pillo Al beat no le pego Lo ocupo y lo pillo Tengo un corazón de hierro Perro más de una vez Soldado En mi guerra interna Nunca erro Soy un soldado Y a mi favor Con el calor del soldado Generando generanas Salen cinco Soldado Pero te damos sin taxi Vamos caravana Tu caravana Al chaval llama Que te queda sin taxi Mira a esos raperos Como monos de zoológicos Si tu rap y tu vida No combinan No son lógicos Erran, erran Y pensarlo te taladras Tu chica era tan perra Que ahora su teta ladra No te morir de pena Llena de almacenamiento A mi no me de mentira Que si no almacenamiento Te molesta una pareja Porque son bisexuales Eres el morir Amado de esos bisexuales No te sigan cortesía No seas volumen No subí el volumen Que este rap es cortesía Mien Tras escabio en el mar iguana Se acerca mi latina Fina con la marihuana Como todo un paisano Quiero un paisano Y no un pais de mierda Que sería un paisano Pero yo tranquilo Haciendo unas milangas Alejado de tu moda Colectiva de milangas Soy un especialista No estás en la especialista Si rap escondimento Ya tengo la especialista Los huevos critican Por internet es lamentable Hay pocos MCs De esta envergadura Amantando la pantalla Acá escondida lamentable Damos de comer Una vez Con cura Nosotros el cascote Que les rompe el ventanal Dicen que no son buenas Las segundas partes Venden el culo Por fama Parece una ventanal Y cada tema acá Con mi segunda parte No se teje en el partido Pero este es mi gol Tírame to tu rima Que yo no me ablando Acepto criticas Pero no de un esmigo Ni siquiera rapeo Que le gano hablando Mi palabra es clara No es de tartamudo Es escuchar un beat Y entrar en mi sosiego Siga mis órdenes Y va la tartamudo Ves el Ibeji Que te pasa sosiego Loco está para quemar ese riquel Uy amigo Uy amigo Es un mal momento Pero no No Estamos realmente Al horno amigo ¿Nos queda solo eso? La sequía Y esto es lo último De lo último Parece que hoy le dimos Me va a parar ¿Alguno tiene notita? Yo tengo una renota amigo A ver Espera que conteste Hasta ahora Ahí está Ya está Ya lo pedí ¿Qué? No, para Tú puedes ¿Eh? ¿Cómo ha hecho? No, no, el toque Cali Yo quiero rima pícera Que hagamos ver tus píceras De píceras Un pícer más quemado Por sus miserias Y miseria manera De contártelo por mí Serás Y tus ojos son velas En tus lágrimas Yo píceras Rímela como efecto sonoro La moraleja Es que el amor aleja Y que mis defectos son oros Se creen a cachorros Y a cachorros Los sacamos No aceptamos a cachorros Que son gatos camuflados Se gastan milenarias Se comen a mordisco Y mi frase es milenaria Generando amor disco Captas la diferencia Del mensaje que yo encripto Ando mirando mis rimas Estoy generando encripto Como un adicto al póker Esperando si el group pierda La tensión del enfoque A veces hace que el group pierda Si no sabes de eso No voy a esperar que entiendas Que flows se forjan Uno nunca va a comprarse el tiempo Yo paro de rapear Cuando empiezo a ver borroso Con mi rap toco el cielo Cuando con el ver borroso Yo soy el campeonato El campeonato lo destrozo Que lo dejo yo Escombros, combros Que salí del fondo Es evidente Que yo puedo ser Es evidente Y si la deja Deja de tener sed y vente Y si la mente está sola Solamente yo notaba Que no anotaba Nada que la mente Yo no me disgusto Si vos no me disgustos Justo oculto el foco Y enfoco Para ser culto Y punto Y pocos se preguntan Cómo luzco Si luzco como un loco O loco como un molusco Y quien los ha conocido Sin haber nada aprendido Y yo los ha conocido Para ver si están prendidos Vivo conmigo Y convivo contigo Mientras yo como el hoque Dejo que me lleve el ritmo Amaría la María Y llamaría la atención ¿O qué más haría? Si llamasaría Que maría la atención No es lo mismo la adicción Que la adicción Y yo seré un sudaca Que suda cada canción Entraste, encontraste En esto Pero encontraste Encontraste Lo nuestro Y aunque sea martes 13 No es probable Que el martes 13 Y menos si vas al mar A amar A amar adentro Lo hago bien Suelo ver claro Bajo 100 Vuelvo 100 Vuelvo gramos Tengo papeles sagrados Papeles sagrados Y si los saco De mi saco Yaco egresa a Claros El desastre se agravó Y yo de 3 a 3 De 3 agravó Y aún desalineado Te traje green Para escapar de la ciudad Y un par de líneas Pa' que Y aún desalineado No tengo reloj En la muñeca Tengo stock de sobra Y lo gasto con mi muñeca Un par de bloques R lleno Voy relleno de recetas Terpeno violetas Entre polis Entre zetas Hay unos pares Streameando Escuchando Karol G Tengo jóvenes Streameando Cada vez más Karol G Hablando de señales En señales Traje deal Estraje diploma Y un ciclo más De mastering Menú entretenido Sali normal A la peluquería Entretenido Sali normal Efectivo en las medias En momentos selectivos Ser efectivo a medias Nunca fue lo mismo Y que los flows se derramen Si hablo de gusto No es porque de gusto De gusto porque se derramen Es una carta que decía Meses atrás En el auto con mi chica Como si a meses atrás Con el wax Quedé súper chino En un súper chino Quieres ser goku no Sube el chino Hay forma primo O primo formas primor Sigo this is formas Te miro derechito Cual soldado Si te forma estilo Mancho como el vino Y no se quita querido Chileno weón Vos querido Bro con porro Lo combino Loco de la combi Vino Con vidoy Puff En un puff Con la sequita querido Treridana Gracias por mi alto servicio Y otras veces tilteada Como alto servicio Un flow de Maserati Suena el flaco Maserati Mi vocal te Maserati Masera tu día del juicio 50 de prodigio Y 50 de inconsciente En el chino miro fijo Por si es que está el inconsciente Tal vez nos dan los dedos Cargando más dedos siempre La góndola se levantó Y ahora está el inconsciente Si son 22 Y si son 22 Venimos de hace tiempo Como calamburdos Sentados con el aire Y a falta de un 22 Creamos una raza Llamada los calamburdos Todos tus comensales Comensales Si vienen por dulce Yo los dejo en la cruce A todo el que se cruce Sos honor de alma Porque así me lo propuse Y si en el vick Se cagan Porque un es y lo propuse Comandante Llegó el comandante Vine a poner los puntos No soy una comandante Vendame la mano Aunque sea con alambre Y vendame la mano Vamos a enfrentar al hambre Los veo integrados Y aunque yo me ofrezco Siempre me ofrezco Aunque hagan 20 grados No son de mi agrado Por eso no les contesto Y les enseño el primer puesto Estos nenes de primer grado Parto de entreverdes aire Vaya semanita Y usted vaya semanita Si no está entreverdes aire Siento que estoy mutando Y nadie acá puede un gendarme ¿Dónde está mal donado? Maldonado por gendarmes? Se creen grandecitos Una mente es su diosa Y tu diosa es la mente Y grandecitos Son mis prosas Salsa se quita la tropa Mientras pinta mariposas Después se quita la ropa Mientras entra el mariposa No puedo sentir nada Con el corazón de lata Si mi corazón delata Y nada sin voz Que la guía A veces necesito espacio Solamente ir más despacio O irme lejos al espacio Sintiéndome bono Antes de pararme Déjame que un pararme Quiere sacarme el porro Y por robarnos para nadie Policía corruptos Siempre se quedan con partes Aprenda que el canuto No se roba y se comparte La verdad que me siento bárbaro Siempre que voy al bárbarón Al ver algún partido Vivo pidiendo el bárbarón Y termino borracho Y borrancho En una ronda A puro freestyle Con el bárbarón Ayer por la tarde Acompañé a Ana y Tommy A hacerse un estudio En la clínica de anatomía Y le dije Hagan deporte Y coman bien Si no van a quedar Par norte Lo coman bien En las metras Yo soy un karateka Te clavaba Gil El que cada letra En la cara te clavaba Zabaleta Vos sos el mascareta De esta sala Te saqué la mascareta Vas a mascareta Bala Cuando salgo Me pimpeo En el pelo Congelando Ando cheto Bien pim Creo que el tiempo Estoy congelando Congeniando con mi germu Tomo un vermo Con Gerardo Con Germán Y con Genaro Mientras Borges Con Genano De chico era muy gordo Me decían condorino Ahora firmo videos porno Mi apodo es condor Simio Condominios hasta en London Yo me compré un condominio Y ahora vivo en el Congo Y tomo hongo con dos ninios Ya basta de esta farsa Ahora la pan de mi abuela El tiempo pasa Y yo en casa Como el pan de mi abuela Candela pasa Con Valeria Massa Y Nazarena Y ahora la puerta de mi casa Parece una pasarela Y ya basta de esta farsa Y ya basta de esta farsa Y ya basta de esta farsa